Bien, pues una de las cosas que más me han sorprendido desde que comencé un poco a salir de los vídeos tradicionales en los que se emiten los canales de televisión, que por cierto, muy pronto se va a emitir un programa nuevo mío en Cazavisión, pero al empezar a emitir y a trabajar también en este canal en Youtube, pues hay mucha más interacción con la gente, con vosotros. Y una de las cosas que más me han sorprendido es la capacidad de observación que tenéis algunos. O sea, realmente estoy más que sorprendido. He recibido muchísimos emails preguntándome sobre las botas, que por qué siempre llevo esas botas en todos mis programas. Realmente, ¿os habéis fijado en las botas que llevo? Es sorprendente. Pero también es de agradecer, porque está claro que lo que hago os gusta, os entretiene, y os da cierta curiosidad en saber cuál es mi equipo o por qué siempre llevo esas botas. Y bueno, pues el programa de hoy es ¿Qué botas llevar para cazar? Bueno, pues en primer lugar yo tengo que decir que las botas yo las elijo botas de montaña. Yo siempre voy a una tienda de montaña. Sé que las armerías también tienen botas, no quiero con esto barrer para un lado ni para otro, porque a mí realmente me da igual, pero yo mis botas las compro en tiendas de montaña. No sé, yo soy muy clásico. Yo voy a la montaña, yo cazo en la montaña, yo me meto por terrenos muy duros, voy cazando por zonas donde hay piedras, voy cazando todo un santo día, me meto, no, no quiero resbalar, no quiero patinar, quiero unas buenas botas. Y luego también, no solo la caza, yo termino de cazar y yo me voy con mi hija a la montaña, y yo hago montaña, y me voy a la montaña. Y subo a 2.000, a 3.000, según la zona, y hago pues mucha montaña. Y cuando no hay montaña me voy a por setas. Y también, pues me meto por sitios, pues lo más alejados posibles, y me meto caminatas de 12, 15, 20 kilómetros por el monte. Por lo tanto, yo lo que quiero, independientemente de la caza, botas de caza, que no sé por qué hay botas de caza y botas de no caza, como no entiendo botas de senderismo, botas de tal, yo lo que quiero son unas buenas botas de montaña. Y por eso, si las tengo que comprar, nunca las compro, y compro siempre el mismo modelo. Lo que ocurre, es que también tengo que decir que unas buenas botas de montaña duran, pero bien. Estas que llevo, las tengo, mamá se ha hecho memoria, para saber cuándo las compré, y las tengo 9 años. Unas botas que te duran 9 temporadas. De caza, de setas, de pesca, de montaña, de senderismo, de todo. Porque yo llego a los fines de semana, y yo me calzo mis botas. Y en temporadas de caza, según, pues a veces entre semana, entre diario, también me pongo mis botas y me tiro 3 o 4 días con ellas. Las botas, y claro, las voy a enseñar, no unas botas nuevas, sacadas de la caja. Aquí, estas botas están como están, pues hechas un cristo. ¿Vale? Pero estamos hablando de unas botas que tienen 9 años, 9 temporadas. Aquí está la suela, que lo dice perfectamente. Están prácticamente ya aquí, no hay dibujo. Están gastadas. Esto tiene kilómetros, esto no pasa la ITV. Está prácticamente lisa. Aún así, mirad cómo se encuentra la bota. No tiene ni un resquicio, no tiene nada roto, no tiene nada, nada, todavía está perfecta para meterte en montaña, meterte por donde quieras. Todo esto sin contar que a veces me las coge la perra para jugar. Y las muerde y las remuerde hasta que me doy cuenta. ¿Vale? Estas las tengo un poco más sucia, más desgastada, porque no le he dado grasa últimamente. Pero esta bota se le da grasa otra vez y todavía le puedo hacer otros tantos kilómetros y otras tantas temporadas. Una bota dura, fuerte, una suela que no resbala. Una bota de montaña. Y no es como las botas de montaña que yo gastaba hace 15 o 20 años, que eran aún mejores. Pero bueno, estamos hablando de una bota súper fuerte. Bien, a poquito que la cuides y la limpies y tal, se quedan preciosos. Se le da un poquito de grasa, se la cuida un poco y te duran un montón. Pero mirad cómo está la suela, totalmente lisa. Esta otra bota, que me la regalaron, como bota de caza, la regalaron unos familiares. Y bueno, pues aquí está. Dos temporadas, reventada. Dos temporadas, aquí metes el dedo. La suela, totalmente gastada, dos temporadas. Alternándola con las otras, o sea, no me he puesto esta solo dos temporadas. Alternándola con las otras. Está reventada. Le entraba agua por todos lados. La suela, te la clavas. Todas las piedras, las notas, las sientes. No agarra bien de aquí. Luego tiene un defecto enorme. Y es que esta lengüeta es enorme. Es imposible meterla aquí dentro y sujetar. Siempre se termina saliendo. ¿Vale? Y entonces por aquí te entra toda clase de palitroques, pinchos y tal, que te hacen súper incómodo andar muchas veces. ¿Tenía algo bueno esta bota? Sí. Que tiene una suela muy blanda y muy silenciosa. Para la berrea y la ronca, ideal. Sobre todo para la berrea. O para hacer esperas, llegar al puesto, porque no hace ruido. Es muy discreta, muy silenciosa. ¿Te sirve para ir al monte? ¿Te sirve para ir? Sirve para lo que quieras. Pero no se puede comparar con esta otra bota. No se puede, no hay comparación, no hay color. Yo esta bota me la brocho por la mañana y hasta la noche que me la quito, es que no me entero que llevo ni siquiera calzado. Una bota dura, fuerte, resistente. Así que, esta ya está realmente llegando un poco a su fin. Le queda una temporada como mucho. No merece la pena llevarlas a que le pongan suela, porque no merece la pena. Y tendré que buscar otras. Pero no veis la pena que me da, porque una bota que está bien, si es que está perfecta. Lo único es la suela, que está desgastada. Nueve años. Nueve temporadas. Y la bota, lo único que le he cambiado son las plantillas. Como el primer día. Nieve, agua, barro. O sea, yo cuando voy andando, si hay un río por medio, para adelante. Si hay un nevero, pisamos por el nevero. Si la roca está mojada, siempre pones precaución, pero sabes que no te va a resbalar. Si hay palos, sabes que no te los vas a clavar. Si hay piedras de punta, yo que sé. Cualquier cosa, cuando uno va por el monte, esta bota funciona. Y luego, por supuesto, que me la llevo a la montaña. Y he subido a picos en el Pirineo, como en Montarto. He subido a Neto. He subido a Besiberry. He subido a los lagos de Colomer. He ido a pescar. En fin. Unas botas de montaña firmes, fuertes. Y de precio, pues están sobre, recuerdo que las compré sobre los 90, entre 90 y 120 euros. Sé que no andaba mucho más. Y nada, y están un poco más descuidadas porque no soy el típico que cuando llego a casa le doy gas y las cuido. Si no, durarían toda la vida. Así que tendré que comprar otras. Y por supuesto, no lo dudéis, voy a buscar unas botas similares a estas. No sé si las voy a encontrar. Pero, similares a estas. Cuando las compro, las enseñaré.